Bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí de nuevo conmigo en este nuevo video. Para empezar les voy a decir materiales que vamos a ocupar, pincel redondo, hoja especial para acuarela, un lápiz para hacer nuestro dibujo y pinturas acrílicas. Yo voy a empezar a pintar el área de las hojas y de las ramas y voy a finalizar con las flores. Aquí ustedes pueden pintar toda la hoja completamente o solamente variar contornos y pintarla completamente. Aquí yo hice una solamente con contornos, la pintura no tiene que estar muy diluida para que no se nos corra. Y voy a hacer otras hojas con pintura diluida. Ustedes pueden ir variando o pueden hacerlas todas de una sola forma y con el color que ustedes vayan a querer ponerle a sus hojas. Y así voy a ir una por una. Para que no se agarre ese efecto bonito en la acuarela, yo lo que hago, voy a pasar primero una capa de agua sin pintura, de lado a lado y en base a eso voy a ir a mis acuarelas y voy a agarrar pintura y ya de ahí voy a ponerle encima a mi hoja. Aquí van a ver el efecto que va a agarrar, solamente le voy a hacer en el contorno con la pintura un poquito diluida, no tan agua, sino que todavía tengo un poquito de pintura. Y vamos a pasar por el contorno y ya como yo ya le pasé el pincel con agua, esta agua va a absorber nuestra pintura. Y entonces así va a ir agarrando un efecto. ¿Ven? Aquí nada más le damos unos toquecitos y la pintura se va a correr. Solamente. Y así es como trabajamos la acuarela. Podemos hacerlo más traslúcido, como ustedes vayan viendo. Le pueden agregar, le pueden quitar. Y ustedes mismos van a ir manejando las acuarelas. Y esta es muy buena práctica porque ustedes pueden darse cuenta como agarrar el efecto casi 100% la pintura directa en la hoja y ya después trabajar sobre, como ven aquí en esta hoja, yo le puse una capa de agua y después le pasé la pintura y si ven, se va expandiendo la pintura. Entonces, esta es la forma en que se trabaja la acuarela. Y así poco a poco podemos ir practicando y ustedes van a ir viendo qué efectos agarra la pintura poniéndole más agua, quitándole menos agua al pincel y ustedes van a ver todos los efectos bonitos que nos pueden dar las acuarelas. Las hojas también pueden ser verdes. Si ustedes tienen alguna decoración en algún color, ustedes pueden elegir ese color y se lo pueden poner. Yo aquí estoy usando el negro porque creo que se va a ver muy bonito y elegante también. Lo pueden poner en cualquier área de la casa, un cuarto, la sala. Vean, aquí yo estoy humectando mis hojas primero con agua y si se fijan en el área de los contornos, yo le estoy dando unos toques de pintura y yo voy a dejar que se expanda. Como ya tiene su agua, se va a ir expandiendo nuestra pintura y de esta manera va a agarrar un efecto la hoja. Y así continuamos. Con todas las hojas. Yo les recomiendo aquí en el área de los tallos que usen pintura casi directa para que no se les vaya a escurrir o esparcir la pintura. Y así yo comencé con el área de las hojas para así ir viendo los espacios y cómo va quedando esto. Pueden agregarle más flores si ustedes quieran. No importa si son pequeñas, grandes. Ustedes pueden agregarle el tipo de flor que ustedes quieran o si no tienen una flor en específico pueden hacer una flor muy sencilla lo que viene siendo un girasol, una rosa, un tulipán también que son flores muy fáciles de pintar o simplemente pueden hacer capullos o hacer un diseño con puras hojas. Si no quieren ponerle flor le pueden poner puras hojitas y ya después pueden buscar un marco y van a ver que les va a quedar súper padre. Y así continuamos con nuestras hojas. Aquí es, si ustedes ven que se les oscureció mucho pueden utilizar agua directamente para diluir el color y se lo pueden retirar con un pedacito de papel. Lo pueden absorber y ya ustedes lo corrigen si lo quieren oscurecer o lo quieren aclarar. Es muy fácil de trabajar con las acuarelas y pueden darle muchos efectos a su proyecto. También, si ustedes quieren agregarle ya después de que quieren agregar por decir una hoja encima de la otra tienen que dejar que seque el trabajo para poder agregar hojas encima de otras. Porque si lo hacemos así en húmedo lo que va a pasar es que se va a correr toda la pintura y no nos va a quedar padre. Entonces, sí, podemos agregar más hojas, más flores pero hay que esperar a que seque si queremos poner algo encima de otra cosa. y así continúo. Miren esta hoja es más grande y como ven aquí la pintura va agarrando una dirección. si queremos que esté más oscuro de una punta le ponemos más pintura en ese punto pero que no que no sea tan líquida sino que sea ya un poquito más sólida para que se corra bien porque si le ponemos mucha agua este se va a empezar a correr la pintura por todos lados pero si la queremos que se estanque en un solo lugar hay que ponerle un poquito de pintura más sólida sobre la húmeda y van a ver que el efecto va a quedar muy bien. Y también le pueden agregar diferentes tonos sobre otros tonos por decir usan un verde le pueden agregar un verde más oscuro o un azul o sea para darle más reflejos a la pintura a la hora de que seque todo se mezcla y queda muy padre. Aquí voy a continuar ya con mis flores esta es una flor pequeña y voy a utilizar un color rojo aquí voy a utilizar primero como les dije una capa de agua y sobre esa capa de agua pasar la pintura de lado a lado empezando de la parte de arriba hacia abajo dejamos como tres como un cuarto de espacio de espacio y la pintura va a venir corriéndose desde arriba y ya si ustedes ven que le falta un poco más de color hay que ponerle un poco más de color en la parte de arriba la pintura un poquito más sólida para que esos contornos vayan agarrando efecto y se vayan separando los pétalos ustedes van a ir viendo como va a quedar y así también hay que dejar hay que dejar que seque a veces un poco la pintura si vamos a querer por decir hacer como líneas o cosas así para que podamos trabajar sobre la pintura porque si queremos hacer tipo líneas así como lo estoy haciendo aquí ahí ya no le puse nada de agua para poder trabajar y hacer lo que vienen siendo las líneas o los efectos que les queremos dar a las flores esto es importante hay que esperar un poco a que seque o lo podemos hacer antes de ponerle agua o ponerle la pintura para que no se nos vaya a correr ¿no? ven aquí ya va agarrando forma la florecita ustedes le pueden usar un solo color pero lo pueden degradar desde muy transparente hasta muy el color más este directo del color que van a usar y así debe de trabajar la pintura como ven aquí la pintura está como brillosita si está brillosita su pintura es de que quiere decir que lo están haciendo bien y su pintura está trabajando bien y las pinceladas son importantes de un lado hacia otro y ya cuando tenemos nuestra flor hecha y todavía nuestra pintura está fresca podemos agregarle más pintura oscura en las esquinas hacia los lados para separar esos límites de de los pétalos y que se distinga qué es lo que queremos proyectar en nuestro trabajo si es una flor un capullo una una rama una hoja siempre hay que tratar de de aclarar pues este lo que viene siendo el área de los pétalos para que sepamos qué es aquí miren esto es muy sencillo de lado a lado de izquierda a derecha así ustedes van a pintar los pétalos de izquierda a derecha ven aquí como se va corriendo el agua y la pintura y así como ven primero pasamos con agua nuestro pétalo podemos dejar un espacio sin agua y ese espacio que va a quedar sin agua va a quedar blanco y ese blanco va a ser un efecto de sombra o de luz depende de de lo que estamos pintando y así es una capa de agua y luego pasamos nuestro pincel con pintura como un 80% de agua con 20% de pintura y ya sobre eso podemos pasar un 90% de agua con pintura 10% y sobre eso ya hacemos nuestros contornos más sólidos y más más fuertes que el color que va a quedar en el centro como pueden observar aquí la flor quedan unas áreas más claras y otras más oscuras es porque nosotros mismos vamos a ir marcando los efectos que queremos darle a nuestra flor vamos a darle esa vida que necesita con todo lo que lleva una flor su separación de pétalos y pues si esta es la forma en la que lo estoy haciendo y la verdad que me gustó como quedó este proyecto y ustedes pueden hacerlo también con los colores que más ustedes prefieran hacerlo ahorita lo que me he fijado que los colores dorados también se ven muy padres pueden hacer las hojas doradas y con la flor negra o la flor de cualquier color que ustedes les guste y así este capullo igual de la misma forma si ustedes creen que se les pasó de agua no importa el agua se va a esparcer y va a agarrar el camino que tenga que agarrar y ahí es donde se va a estancar y va a quedar el efecto del agua que ese es el objetivo que el agua se corra y el agua se estanque en esos lugares donde la flor o lo que estamos pintando va a hacer que haga ese efecto de que estamos trabajando con acuarelas y así allá en esta flor esta flor ya la dejé secar por lo menos hay que dejarla secar unas dos horas o depende del clima también para poder volver a trabajar en ella y aquí yo le estoy poniendo otros otras rayitas para separar más los pétalos y ya van a ver cómo va a quedar y aquí trabajamos en seco ya en seco le podemos agregar más pintura y trabajar con lo que queremos delinear porque de la otra forma si está muy húmeda o está mojada se nos va a correr la pintura y no nos va a quedar como nosotros deseamos y como pueden observar aquí ya casi todas las hojas están secas y como pueden ver todas agarraron diferente efecto desde las que llevan solamente líneas mitad de pétalo pétalo completo todas trabajan de diferente forma y así ustedes pueden practicar de cómo trabajan la acuarela si la utilizan en diferente técnica y ustedes mismos van a ir descubriendo que son capaces de hacer y ya van a ver que no es tan difícil como pensamos de repente si cuesta un poquito manejar la acuarela pero yo pienso que con práctica la podemos dominar muy bien y nos pueden salir trabajos muy bonitos pues espero que les haya gustado este video si se quedaron hasta el final gracias y dejen sus comentarios compartan suscríbanse para que estén al pendiente de todos los videos que voy a estar subiendo cada semana y con estas ideas y tácticas que pueden utilizar para hacer mejor sus proyectos y que no les cueste trabajo manipular este tipo de pintura se puede decir y más que nada si no tenemos la práctica pues aquí yo voy a estar para darles esos tips y que se les haga súper fácil hacer este tipo de trabajos pues miren así quedó ya la última flor también esta flor ya está seca y aquí le voy a agregar un poquito más de pintura en el área de los contornos para darle un poquito más de sombra en esas áreas yo le voy a poner aquí un poquito de oscurito negro para que resalten esos contornos esas áreas de sombra y la flor resalte un poco más y así terminamos hoy nuestro trabajo espero verlos pronto en el próximo video y pues nada espero hayan disfrutado el video y que estén muy bien nos vemos hasta pronto